Con altura, con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasiadas noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Mejor para esta cultura Pa' que quede lo que yo hago dura Siempre dura, dura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven para la sepultura Con altura De Rosalía Vamos